Música Efectivamente estamos hoy finalizando la campaña que hemos desarrollado en la policía de Santander de Quilichado denominada Desde Tu Barrio, cuyo objetivo primordial es hacer un acercamiento constante con la comunidad del barrio Corona 1 en este caso, donde hemos intervenido de manera operativa y también en materia preventiva con las diferentes personas que conviven acá en el sector. ¿Hale más de los resultados que se generan aquí? Bueno, los resultados operativos son los siguientes. En el transcurso de los tres días, el primer día logramos la captura de dos personas una persona por el delito de porte ilegal de armas, igualmente una persona capturada por el delito de ataque a funcionario público así como la incautación de 16 panelas que contenían marihuana con un peso total de 5.000 gramos de marihuana. El segundo día logramos la captura de dos personas por orden judicial por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y el día de hoy logramos la captura de una persona por el delito de porte y tráfico de estupefacientes quien fue hallada con 1.000 gramos de marihuana. Bueno, importante que estuvieron en estos días, pero se espera que se sigan estando acá con los diferentes cuadrantes para que estén aquí. Sí, claro. O sea, la idea es dar una continuidad al trabajo que se inició. Ya tenemos pues un diagnóstico claro de cómo es el sector, cuál es la problemática y lo que estamos es ya materializando todas las acciones que iniciamos en esos tres días. Entonces el acompañamiento con la comunidad va a ser constante especialmente liderado por el cuadrante número 8 que es el que corresponde acá al sector y el líder del cuadrante que es el señor subteniente Zambrano. Sí, claro. Ese es el objetivo. Sobre todo generar en la comunidad una confianza permanente con su policía porque pues hay que tener claro que la policía es de la comunidad. Necesitamos más cercanía con ellos y principal objetivo de esta campaña pues generar lazos permanentes. Con la comunidad que también estuvo presente en esta reunión acerca de las situaciones que se están presentando en este sector. Sí, claro. Vale resaltar la labor que está realizando la Policía Nacional en este sector puesto que debido a la problemática que se ha venido generando al transcurrir de estos años no se ha llevado, o sea nunca se ha hecho algo así como tan profundo como lo que se ha hecho. Gracias a Dios esto se ha llevado a unos resultados buenos, contundentes y vemos también como el respaldo de la Administración Municipal a través de su Secretaría de Gobierno vio la necesidad de impactar este barrio y acercarse a estos jóvenes porque pues sabemos que la verdad también hay que ser conscientes que ellos hay que mirar es el enfoque, el por qué ellos están haciendo lo que hoy están haciendo. Sí, hoy por hoy estamos en una cultura en que la gente vive el miedo y desafortunadamente por eso no estamos como estamos. La gente le da miedo de una cosa, de otra. Yo pienso que cuando va a pasar algo, pasa. Dios nos guarda y es donde tenemos que tener nuestra confianza y ser claros porque de esa manera es que salimos adelante. Si no, no podremos nunca tener resultados contundentes. El problema que ha venido afectando hace unos cuatro años, más de cuatro años a una porción del sector del barrio La Corona que comprende Carrera 13 entre Calle 9A y 9B es el consumo de sustancias psicoactivas por parte de algunos jóvenes unos puntuales jóvenes del barrio y jóvenes que llegan de barrios aledaños y eso se ha convertido en un epicentro de consumo y obviamente eso no es bueno para los niños que están creciendo y están viendo ese mal espejo y esa mala imagen. ¿Y ahí aprovechan la escuridad? Claro, claro. Pero por eso desde la Junta vengo en esa tarea de mantener, tratar de mantener cada bombilla iluminada para evitar este problema porque si hay una bombilla apagada allí se va a prestar para cosas malas. Claro, claro, claro. ¿Más y la mente aquí en el barrio? Lo que se espera es que eso sea constante y que prosiga porque si llegó ahora y se fue, vamos a volver más adelante a tener nuevas consecuencias. Pero si es continuo, vamos a tener mejores resultados y vamos a tener un mejor vivir en nuestro barrio, La Corona, que es un barrio muy hermoso y la idea y con la ayuda de Dios es poder tener un barrio donde haya convivencia, donde los vecinos se integren, donde se quiten todas las perezas, donde las enemistades se vayan y lo más importante que cada persona aprenda a amar y a perdonar a sus prójimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!